Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquieta tus palabras como ayer Y pensar que un día te quise, como a nada yo querido jamás Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer Y pensar que siempre te quise, como a nada yo te querido jamás Y pensar que un día te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Gracias 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 Bien